Hola, soy Ignacio Vergara y bienvenido a un nuevo video. En este video les traigo un top 10 de los tornados que se dieron en Sudamérica, ¿sí? Recopilé algunos tornados y traje lo mejor de tornados, así que empecemos con el número 10. Y empezamos con el tornado en el sur de Chile que pasó este año, ¿sí? En el 2019. Esto sucedió en Los Ángeles. Sí, es raro ver una formación de tornado en Chile, ya que no es una zona tornádica, ¿sí? Así que, bueno, no hubo ninguna muerte, pero sí hubo 16 heridos, ¿sí? Y dejó grandes daños materiales que vemos en las imágenes, así que este es el número 10. Ahora pasamos al número 9. Tornado en el Timbo, en la provincia de Santa Fe. Esto sucedió en el 2018, no se registraron daños materiales, ya que pasó en una zona rural, ¿sí? Se vio un gran, un gran tornado, que es probable que haya sido un tornado de categoría F2 o F3. Y ahora pasamos al puesto número 8. Tornado entre Ayacucho y Balcarce, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. El tornado no fue confirmado en qué categoría fue, pero es probable que haya sido una categoría de F2, tal vez. Además pasó por la localidad de La Dulce y lo venía dejando destrozos. Ahora pasemos al puesto número 7. Tornado F3 en Brasil, ¿sí? Esto fue en Santa Catarina. Hubo 100 casas destruidas totalmente, ¿sí? Fallecieron 2 personas y hubo 200 heridos. La verdad que las imágenes son increíbles. Y llegamos al puesto número 6. Oleada de tornados en Argentina y Brasil, en el año 2009, ¿sí? Hubo más de 28 tornados confirmados y que afectó en el noroeste de Misiones, de Argentina y todo el sureste del estado de Santa Catarina, Brasil, ¿sí? Se estima que murieron por lo menos 17 personas, ¿sí? Y el número de heridos fue mayor de 250 personas, ¿sí? Hubo 11 tornados de F0, 5 tornados de categoría F1, 6 tornados de categoría F2, 4 tornados de categoría F3 y 2 tornados de categoría F4. Así que fue una oleada de tornados importantes, ¿sí? Que se dieron más que nada el noreste argentino y el sur de Brasil, ¿sí? Dejamos eso por un lado y ahora nos metemos en el top 5, ¿sí? Este es el número 5. Tornado multivórtice de categoría F3, Inda y Atúa, Sao Paulo, Brasil. Esto fue en el 2005 y este fue el primer tornado de multivórtice, ¿sí? Registrado en el hemisferio sur. La verdad que estas imágenes son increíbles, que la captó. Una cámara de video, ¿sí? Una cámara de video de vigilancia. Y la verdad que nos trajo un increíble video de ese registro de tornados, ¿sí? Que industria, edificios, edificios municipales. Y al menos 400 casas fueron destruidas, ¿sí? Así que bueno, nos metemos en el punto número 4. Y sí, llegamos al tornado de Dolores en Uruguay. Este famoso tornado que se dio, ¿sí? En el 2016 fue un tornado F3 o F4 en la escala Fuyita que ocurrió el 15 de abril de 2016 en la ciudad de Dolores. Causó 5 muertes, 200 heridos y pérdidas materiales. La verdad que la imagen es increíble. Destruye todo en cuestión de segundos, ¿sí? También en la plaza que las imágenes estas son terribles, terribles. Este tornado va a quedar en la historia en Uruguay. Así que bueno, nada. Ahora pasemos al número 3. Y seguimos con la oleada, pero esta oleada histórica, ¿sí? Esta oleada en Argentina que pasó en el 1993 en donde se produjeron 300 tornados que afectaron la parte sur bonaerense, la parte sur de la provincia de Buenos Aires, que ocurrió entre la tarde y noche del martes 13 y 14 de abril, en donde hubo 7 fallecimientos por este evento. Pero escuchen esto. Fue la oleada más grande registrada en el hemisferio sur. Se dieron 155 de categoría F0, 98 de categoría F1, 39 tornados de categoría F2 y 8 tornados de categoría F3. Así que bueno, esta oleada va a quedar para la historia acá en Argentina. Así que bueno, nada. Pasemos al puesto número 2. Y nos vamos acercando al puesto número 1. En este puesto número 2 se encuentra el tornado de encarnación en Paraguay. Nos vamos bien, bien, bien lejos, en 1926. Se estima que fue de categoría F4. Dicen, estiman que pudo haber sido un F5. Pero bueno, fue la más destructiva en extensión que afectó a Paraguay. Y la más mortífera del continente, ¿sí? Ya que se estima que fallecieron entre 300 y 400 personas. E incalculable pérdida de materiales, ¿sí? La verdad que la ciudad quedó totalmente devastada. La verdad que fue terrible este tornado, ¿sí? Que queda para la historia en Paraguay. Y ahora pasamos al número 1. Y sí, señores, el tornado de San Justo, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Que fue de categoría F5. Ocurrió el 10 de enero de 1973. Causando 63 muertes. Más de 200 heridos. Es el único tornado de esta magnitud que se registró en la historia de Sudamérica. Y además, en todo el hemisferio sur, ¿sí? Así que, bueno, este fue el top número 10 de tornado de Sudamérica. Espero que les haya gustado el video. También lo voy a estar dejando en la descripción del video para que vayan a ver el eclipse total de sur que hubo acá en Argentina. Que yo estuve filmando en Merlo San Luis. Así que, bueno, en la descripción del video se lo voy a estar dejando para que vayan a verlo. Así que, bueno, nada. Si te gustó este video, dale me gusta al botón de acá abajo. Suscríbete que yo subo video todas las semanas. Les mando un abrazo fuerte. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.